El Partido de Domingo de Zamora Se va a acabar, se va a acabar, esa costumbre de matar, se va a acabar Acabamos de asistir a la sentencia que la leyeron por secretaría, no nos dejaron entrar, impidieron de todas formas que los medios de prensa llegaran, que los familiares pudiéramos estar ahí adentro. Pero bueno, después de pelear un par de, una hora más o menos, logramos que entrara a la prensa, entraron en distintos medios de prensa y lograron ver como el tribunal oral número 3 de Lomas lo condenaba a Correa a 32 años de prisión. La verdad que sentí un gran alivio, sentí que se hizo justicia, sentí que mi hijo lo tenía al lado y que estaba también haciendo fuerza porque dijeran eso, viste. 32 años, me pareció bárbaro, bárbaro, es lo que se merece el hombre. Las organizaciones de los derechos humanos que nos han acompañado, que nos dieron la fuerza para poder seguir en pie, porque muchas veces no teníamos ganas de levantarnos y seguir en la lucha porque pensábamos que no iba a dar el resultado que esperábamos nosotros. Pero bueno, gracias a todos ellos, a Carla la Corte, que nos fue empujando y diciendo bueno, vamos, tenemos que luchar, no bajemos los brazos, estamos acá y estamos disfrutando de una justicia merecida. Ahora lo que tenemos que ver es que va a ser la defensa, porque la defensa puede apelar la pena y también tenemos que estar atentos a eso. Correa por ahora está detenida en una cárcel común, pero no nos olvidemos que Correa es policía y ya pidió traslado a una cárcel policial, que en este momento no tiene lugar, pero apenas surja un lugar lo van a trasladar, porque sigue con los beneficios de su estado policial el que nosotros todo el tiempo fuimos imponiéndolo, porque así era y por eso pedimos el agravante que tan reticentes son hoy todos los tribunales, la provincia de Buenos Aires y Capital, en dar el abuso policial en los casos de gatillo fácil como este caso que, volvemos a repetir, no fue un homicidio común, esto lo perpetró un funcionario policial. Si nosotros logramos esta condena fue porque Jorge, Celia, Renzo, que fue herido por este asesino de uniforme, se pusieron al frente, nos dejaron que los acompañáramos, venimos peleando junto con otros organismos, con otros compañeros, con otras organizaciones, con estudiantes que se han puesto al frente de esta pelea. Seguimos denunciando que hay una policía que mata a los pibes cada 28 horas, hay un poder judicial que ampara esta situación y esto se ve al no aplicarle ninguno de los agravantes, le dieron homicidio simple, no le dieron la alevosía, no lo agravaron por ser funcionario policial, trataron de buscar todos los atenuantes que podían para que se fuera lo más indemne que puede. Pero esto es un fallo a favor y que se lo logramos arrancar a estos tribunales. Hoy estamos reunidos en este lugar, buscando justicia por tu irreparable pérdida física. Digo esto porque el resto de tu ser está con nosotros, los que te amamos. Nunca vamos a olvidar tu corazón, tan noble y solidario que no te cabía en el pecho. Te extrañamos, fuiste excelente padre, buen amigo y hermano, un gran hijo. Para nosotros fuiste su héroe que entregaste tu vida por una causa justa. Estamos orgullosos de vos. Acá hay mucha gente luchando por vos. Carla, Carlos, Ismael y Laura, miembros del CEPROD y CORREPI. Padres y madres que como nosotros buscan justicia para sus hijos, familiares y amigos. A ustedes gracias por acompañarnos, por darnos fuerzas para seguir en pie, a pesar de nuestro corazón sangrante. Hoy se hizo justicia, hijo. Cuando llegue el momento nos encontraremos donde vos estés, en el cielo con Dios, porque ahí van los héroes como vos. Hasta ese momento, mi querido Mauro, tus padres que te extrañan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!